Sí, buenas noches. Saludos a ustedes amigos. Bueno, la situación meteorológica que tenemos ahora es esta. Estas son las últimas secuencias de imágenes del satélite. Como podemos ver, durante las últimas horas, esta zona de baja presión se ha ido moviendo muy lento, pero muy lento hacia el norte-nordeste. Pero observen ustedes que aquí no se ve nada. Donde se observa la lluvia es a la derecha. Y junto con la baja presión, esas áreas de lluvia han ido subiendo más hacia el norte, cruzando sobre nuestro país. Por eso es que hemos tenido lluvias tan fuertes, por este sistema y lo lento de su desplazamiento. Ahora, observen que va más hacia el norte. Pero quisiera hacer un acercamiento para observar bien las áreas intensas. Todas estas áreas que son blanquecinas, rojo, blanquecinas, son de gran intensidad de lluvia. Aquí en la provincia de Pinar del Río han caído acumulados de más de 100, más de 200 en algunos lugares, incluso 300. Y también en la provincia de Mayabeque, en Artemisa, incluso en el centro del país, en Cienfuegos, ha habido un tornado también, porque en todo este sistema hay tormentas eléctricas. En las tormentas eléctricas puede haber, si son severas, tornados. Y puede haber también vientos fuertes en rachas, como 90 kilómetros por hora, que se registraron hoy en breve tiempo en la estación de Casablanca, en la ciudad de La Habana. Y bueno, esta es la situación que tenemos hasta este momento. Gracias, doctor. Quisiéramos también saber cuál es el pronóstico sobre la base de lo que acabas de explicar. ¿Cuál es el pronóstico, digamos, para las próximas horas? Porque las lluvias se van a mantener, ¿no? Bueno, deben mantenerse esta noche y todavía mañana. ¿Cuál es el asunto? El área de bajas presiones. Pues no se ha desarrollado, ni se va a desarrollar. Por el momento, no hay ningún viso de que se vaya a desarrollar, porque hay fuertes corrientes en la atmósfera superior, como también hemos venido diciendo hace unos cantos días. Quizás cuando está mucho más al norte pueda ser una depresión tropical. Incluso pudiera llegar a ser tormenta tropical, que no lo creo, pero no importa para nosotros. Lo que importa son las áreas de lluvia. Pero, el asunto está en que cuando este sistema de bajas presiones muy débil, que está aquí, que no se ve porque no tiene nubosidad, vamos a verlo aquí, en este punto, vaya a trasladarse, los modelos toman este sistema tan débil. Y fíjense que hay modelos que lo van más al norte, otros al noreste, y otros un poco más hacia acá. Realmente es muy difícil, porque el sistema tiene poca organización. Y estas trayectorias que están hacia el sur de la Florida, parece que van a ser las que van a prevalecer. Ahora bien, si eso es así, fíjense que va incrementando su velocidad de traslación, y llegará aquí. ¿Cuándo será eso? Eso será para el domingo. Y entonces, ¿qué pudiera pasar? Bueno, esta noche, todavía, las áreas de lluvia esas que quedan al sur, van a cruzar sobre Cuba. Y incluso, durante la noche, durante la madrugada, pues, se exacerba la lluvia en los sistemas que están en el mar. Y por eso es que pueden volver a tomar intensidad al final de la madrugada, o en la mañana, mientras estén cruzando nuevamente sobre Cuba, mientras el centro este avanza más hacia el noreste. Por lo tanto, existe la posibilidad todavía de que se generen lluvias, chubascos, tormentas eléctricas, que sean fuertes, que sean localmente intensas. Y eso puede ocurrir esta noche, y también en la mañana de mañana sábado. Y después, a medida que el sistema avance más hacia el norte, pues, va a ir gradualmente debilitándose la situación, aunque por la tarde, todavía pudiera haber lluvias, por supuesto, y nublado. Ya cuando pase el domingo y esté aquí, ese sistema va a tomar características extratropicales, de fuera del trópico, como si fuera un ciclón invernal, así como lo oyen. Y entonces tendrá un frente y una vaguada, y esa vaguada puede llegar hasta Cuba, para el domingo a lunes. Y claro, esa vaguada daría lluvias en la región central del país, pudiera ser que también un poco en el occidente, pero no sería el sistema que hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora hemos tenido un núcleo fuerte de lluvia, y lo que ha tenido de intensidad no es comparable con el de una vaguada. Aunque, claro, debe llover los próximos días, serán seguramente de lluvia. Así que, bueno, esta es la situación. Claro, quiero darles ahora el pronóstico más detallado para este sábado. Por supuesto, lo que hemos venido diciendo en la primera parte del día, seguirán los nublados, con chubascos, lluvias, tormentas eléctricas, en la mitad occidental de Cuba, es decir, región occidental y región central. Mientras que habrá sol y algunas nubes en la parte oriental. Por la tarde, muy poca lluvia aislada en la zona oriental del país, pero se mantiene la posibilidad de algún chubascos, alguna lluvia, o alguna tormenta eléctrica en la zona occidental y central, pero ya con tendencia a ir disminuyendo a partir de mañana. Las temperaturas frescas para la parte occidental y central, por los nublados, por las lluvias, pues máximas 25 o 26 grados Celsius. Y en la parte oriental, las máximas llegarán hasta 30, 32 grados Celsius. Ahí se habrá calor. Y aquí las mínimas de la madrugada, pues con muy poco cambio en todo el país, 21, 22, 23 grados Celsius, porque las temperaturas mínimas son más estables, son por la madrugada, no tienen una gran influencia del sol, como lo van a tener en la parte oriental las máximas mañanas. Y entonces los vientos, pues solarán del este al sudeste, en la parte occidental, hasta 35 kilómetros por hora, 20 a 35, y en la tarde, girarán en el Piner del Río al noroeste, 25 kilómetros por hora. Y se van a mantener marejadas en la costa norte del occidente del país, en la costa sur del occidente y centro, oleaje en la costa norte central, poco oleaje en la costa norte oriental, y oleaje en la costa sur del oriente del país, ahí con vientos de sur, hasta 25 kilómetros por hora. Y fíjense ustedes que entonces, en los próximos tres días, como habíamos dicho, el domingo, pues algún chubaco, alguna lluvia, pero ya una cosa más normal. Sin embargo, pudiera incrementarse un poco en la zona central del país, de domingo para lunes, y el lunes pudiéramos tener un poco más de lluvia en la parte occidental. Repito, que no como hasta ahora. Y entonces, algún chubaco, alguna lluvia, en el resto, y temperaturas que irán subiendo paulativamente en el occidente y centro, pero se van a mantener elevadas en el oriente del país. Así es, mis amigos, hasta aquí el tiempo.